Y acostarse a las 2 o 3 de la mañana, vos ahorita teniendo más todos los días. Nada más si es otro día que ya para el evento, otro día va a estar porque la gente va a venir, o sea, quedarse aquí, uno tiene que estar pendiente, tenemos que andar limpiando allá todo, o sea, vamos a andar. Mira, yo creo que va a hablar como le dije yo a ellos, ¿verdad? Lo dije y lo repito, que uno va a dar la fuerza y él va a preparar. Sí, la verdad que todo. Todo nos va a salir bien porque... Como le dije yo, como dije en la reunión, esperamos mínimo 5.000, sería como un sueño, digamos, una meta. No, presupuesto, presupuesto es previamente ilimitado. Obviamente no es ilimitado, ¿verdad? Pero sabemos que Dios va a proveer para realizarlo. O sea, si vienen 4.000, siempre agradecido, pero voy a decir, entonces démosle con otro porque yo quería 5.000, digamos. Pero si vienen 10.000, entonces allí es mi miedito porque, pues sí, estamos, hay que dar lo que dije en la reunión, porque no vamos a estar preparados para eso, pero sí, eso sí, pero... Pero como Dios dio el pamba acá, ¿cuánto? Sí. No, pero tal vez no solo por la comida, porque sabemos de que se limita también un poquito y se llega. No voy por la comida, yo voy por gozar. Sí, pero en el transporte tienen hambre y quieren comer. No, por eso, pero hay gente que va exactamente a eso, no va porque va a la comida también. No, es que de parte de ellos, pero es que si nosotros decimos va a haber comida, tiene que haber comida, para todos. Entonces, a veces como que es un poquito de miedo, por ejemplo, prepararnos para 8.000, que también nos vamos a preparar para 8.000, y el miedo sería que vengan 2.000, 3.000. Entonces, ¿qué hacemos con tanta comida, verdad? Ah, entonces ese sería como... No, pero es que, mire, si hablamos de lo que estamos, yo sé que van a venir muchas personas, por ejemplo, ha acercado, ha llegado a mí, por ejemplo, mi hermana que vive en Estados Unidos, dijo que iba a hacer todo lo posible por venir, los papás de Yancey, si es posible, van a venir solo por estar en ese evento. Sí, también el papá, el suegro, el ex-suegro de la Chiquín dijo que también se... Ah, también dijeron que, ajá, pueden que... Y, este, bueno, yo creo que así como dijo en vivo también Héctor y la familia, los que puedan venir, vendrían también por el evento a ayudar también. suscriptores, 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 para venir, exacto, la fecha. Es que, mire, el propósito de esta iglesia, de este culto, perdón, nosotros somos nosotros, por eso también en parte no, es mejor quizás no involucrar a ningún ministerio, a ninguna iglesia, porque esto sería completamente libre, o sea, abierto, no importa, no importa la religión que sea, exacto. Miren, una, tal vez un poquito, tal vez un poquito de cierto tiene, a veces cuando dicen todas las iglesias, el propósito es adorar a Dios, o servirle a Dios, o hacer las cosas de la mejor forma positiva. Yo siempre he dicho, en cualquier religión, ya sea católica, cristiana, siempre hay líderes, de que, así como nosotros, somos humanos y somos pecadores, y no hacemos las cosas bien. Entonces, si nosotros nos fijamos, yo soy una persona y me fijo, vaya, yo quiero ser como aquel cura, como aquel sacerdote de la iglesia católica, y luego nos damos cuenta de que él está haciendo algo erróneo, algo equivocado, entonces, ¿qué voy a pensar yo? Me voy a decepcionar y voy a decir, yo puse mi fe, mi confianza en él, porque lo miraba una persona honesta, honrada. Lo mismo puede pasar con un cristiano, el pastor, el líder de la iglesia, tal vez está demostrando ser una cosa, y por otro lado es otra cosa, entonces, si yo puse mi confianza en él, yo voy a terminar decepcionado, y voy a decir, entonces, entonces, prácticamente Dios falla, pero no es así. En quien tenemos que poner como ejemplo, yo siempre digo que el ejemplo tiene que ser Jesucristo. Él, como humano, vino a la tierra, vivió con nosotros, como hombre, y él fue la única persona justa, hubo tentaciones y no cayó, sufrió, o sea, fue la única persona correcta. Entonces, de quienes, aunque no vayamos a una iglesia, aunque no seamos católicos, no seamos cristianos, no importa. Pero si nosotros ponemos la mirada, leemos la Biblia, y vemos lo que Jesucristo hizo, ayudar al prójimo, tratar de llamarnos a nosotros para que seamos salvos, entonces, prácticamente nuestra guía tiene que ser Jesucristo. Siempre, siempre, siempre tiene que ser él. No poner nuestra confianza en ningún humano, porque como humanos toditos fallamos, todos pecamos, y todos tenemos cosas que hacemos, y que no son bien vistas a la manera de vivir. En la iglesia, en la Biblia, ya está, porque cuando el Señor se mezclaba con los fariseos, él curaba a esas personas, porque no tendría el poder de los ojos, entonces nos explicaban que por qué se mezclaba con ellos, si estaban ayer, si estaban ayer, eran por pecadores. ¿Quién es justo en esta tierra? Les dijo el Señor. Imagínense que nosotros, es como un claro ejemplo de que, por ejemplo, nosotros vamos a ir al doctor, estábamos enfermos, vamos, ¿de dónde ellos? ¿Qué decimos? Gracias al doctor por la medicina que me dio, pero no nos acordamos de decir gracias a Dios, porque Dios fue quien me sanó, Dios hizo un milagro en mi hijo, eso. Si no, que es la fe, ponemos en el doctor, y acuérdense que también es un humano, pues y los humanos se pueden buscar. Sí, sí, entonces, como digo, este culto, este evento, sería prácticamente el enfoque es agradecer de parte nuestra, agradecer a Dios. Yo creo que todas las iglesias, y bueno, toda la iglesia es en la católica, de parte de la iglesia, en general, siempre adoramos. Exacto. Es que, además, lo que digo, el, 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 ¿cómo se llama? Pastor. Pastor, ajá, Dendió, tiene todo, o sea, prácticamente dijo todo bien, de que él apoya, porque se va a dar la palabra de Dios. Exacto, exacto. Pero si hubiera venido, hubiéramos dicho que la niña está. Vamos a hacer un baile, por ejemplo. Él no nos apoya, pero, aunque los demás le etiquen, porque, como somos, Victor, a él no le importa, porque él, aquí vamos, o sea, aquí se va a dar la palabra de Dios. Si Dios tiene un propósito para nosotros, hasta nosotros mismos nos puede hacer cambiar. El diablo dice cosas buenas No importa el pastor que esté o la iglesia que vaya a adorar a Dios Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo por qué agradecerle a Dios O algo de qué nos ha alejado Este culto es general de nosotros como Salvador 4K Porque hasta ahorita ninguno ha venido donde a mí y me ha dicho Mira camarón, yo no me siento cómodo con esto Así que yo quizás me voy a alejar de esto Porque la verdad es que esto tampoco puede ser olvidado Pero hasta ahorita nadie de ustedes me ha dicho Al menos tampoco ha escuchado que hayan dicho Para qué se va a hacer esto Y todo, es como prácticamente es algo de grupo Como Salvador 4K Sí, exacto Entonces lo hemos esperado Hemos estado ansiosos de que se lleve a cabo Que también Dios pueda tocar los corazones de cada nosotros, los compañeros aquí Y aceptemos a Dios Sí, ese día Y para Él no es nada Exacto Entonces Entonces eso es lo que yo quería decir Lo que dijo la Nayeli Lo que está diciendo Pei Esto es algo que estamos haciéndolo como grupo, como equipo Pero, o sea, como grupo, como equipo Dándole gracias a Dios, ¿verdad? En general Pero cada uno de nosotros, como personas individuales, yo tengo mis motivos porque darle gracias a Dios Y yo tengo mis motivos Y yo también tengo mis motivos La Nayeli tiene sus motivos, la Chiclín tiene sus motivos, norma Y cada uno de nosotros, todos tenemos uno o muchísimos motivos porque darle gracias a Dios Entonces este culto lo podemos como hacerlo personal Como quien dice, yo lo estoy haciendo, estoy dando mi esfuerzo, estoy haciendo un sacrificio Porque todo salga bien, como agradecimiento a lo que Dios ha hecho por mí Por cómo estoy, por lo que tenemos, por la salud que tenemos Entonces esto, o sea, tendría que Y prácticamente no solo para nosotros, porque también gracias al trabajo que nosotros tenemos Y gracias a eso, hemos bendecido también a muchas personas A muchas personas Prácticamente no solo ha sido para nosotros Sí Así es de que, sí, esto al final se viene convirtiendo a parte de equipo Se viene convirtiendo en algo personal de cada uno de nosotros Para agradecer de forma individual cada uno en su pensamiento, en sus oraciones Puede decirle a Dios ese día Durante toda esta planificación, cada día Lo estoy haciendo por esto, por esto, por esto Porque uno a veces cuando hace acción de gracias Uno dice, ok, el culto de acción de gracias es por esto A veces solo uno sabe los motivos Solo dice uno, voy a hacer un culto de acción de gracias Y ya, uno dice, uno sabe que es un culto de acción de gracias Y pues se llega y hace el culto de acción de gracias Y ya, uno sabe en su corazón Porque él está agradeciendo a Dios Algunos, depende de lo que sea Pues lo dicen en público Dicen porque es Qué sé yo Porque me sacó de una enfermedad Porque Ajá, exacto También a veces hacemos algo que mandamos flores a la iglesia Agradecimiento, todo esto Por alguna promesa que... Por una promesa que has hecho y te lo cumple Bueno, si es para Dios, porque tenemos la costumbre que si por ejemplo yo le prometo algo a alguien No se lo cumplo Pero a veces hay que decir realmente para Dios Algo así Porque yo sé que todas las cosas de Dios son grandes Pero así como lo que ha hecho con tu papá Se hace... Hay que gritarlo a los siete vientos, como dicen, al mundo entero Porque hay mucha gente Incluso hoy en día Yo sé que hay mucha gente que también está hasta disconfía que todavía existe Dios Porque yo sé que hay mucha gente que nos cree Así como Julio Exactamente, y de eso viene la fe Que alguien testifique el poder de Dios De lo que el hombre había dicho El hombre dijo, ya no tiene solución Pero Dios tiene la última palabra Entonces eso sí se tiene que a lo grande O sea, unicarlo a como dé lugar Expresarlo con todo respeto Sí, sí, hay muchas, muchas, muchos motivos Muchas, muchas razones Imagínense como dice Peye Mi papá Cuando después de la consulta Bueno, primero Antes que nada La vida Porque Como mi papá se puso de mal por el COVID Él es para que De las personas que hubieran fallecido por el COVID Los cursos de mal. No me ocupo No me ocupo Pues no me va Y la pena